Los padres en España lanzaron a su bebita por la ventana de un tercer piso para salvarla de un incendio. Un testigo grabó el instante en que la pareja soltó a la criatura que cayó en una manta que varios vecinos habían sujetado en el piso. La pequeña se salvó y los bomberos lograron rescatar a sus padres. En total, ocho personas resultaron heridas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.